En tu desierto, luz, en tu sed, luz. En tus momentos y lugares de fuertes vientos y duras arenas, luz. En tus ganas de escapar, de ocultar tu desierto, luz. Luz en esa soledad, en esa oscuridad de tu desierto. En tus ideas, luz, luz para tus dolores, tus miedos, tus sombras. No la puedes esconder, no la puedes callar, tus fracasos. Ante la necesidad, enciende una luz. Luz, que te ilumine, que te renueve. Que se encienda una luz en tu desierto. Oasis de luz en la profundidad de tu interior. Luz que descansa. Aclara. Refugia. Fortalece. Despierta. Luz para tus personas queridas. Encendé en ellos luz, de tal manera que puedan brillar e iluminarte con su propio color. Luz para tu prójimo. Para el amigo. Para el desconocido. Para vos. Deja que brille tu luz interior. En tu mirada. En tu palabra. En tu silencio. Luz. Luz sobre las oscuridades, que sin que quieras te conviden. Luz para ellos. Luz en vos. Regalar luz. Recibir luz. Descubrirse luz. Enciende una luz, y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes callar. Ante la necesidad, enciende una luz, en la oscuridad. Luz para reconocer quien es el origen de toda luz. Enciende una luz, y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. Dejar que Dios sea Dios. No la puedes esconder, no la puedes esconder. Dejar que Dios sea tu Dios. No la puedes callar, no la puedes callar. Dejar que Dios, sea luz. Enciende una luz, tu luz. En la oscuridad. Tu luz. Que te ilumine, que te renueve, que se encienda una luz en tu desierto. Oasis de luz, en la profundidad de tu interior. Luz que descansa. Aclara. Refugia. Fortalece. Despierta. Luz para tus personas queridas. Encendé en ellos luz, de tal manera que puedan brillar e iluminarte con su propio color. Luz para tu amor, luz para tu prójimo, para el amigo, para el desconocido, para vos. Deja que brille tu luz interior. En tu mirada. En tu palabra. En tu silencio. Luz. Luz sobre las oscuridades, que sin que quieras te conviden. Luz para ellos. Luz en vos. Regalar luz. Recibir luz. Descubrirse luz. Enciende una luz, y déjala brillar. La luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes esconder, no la puedes callar. Ante la necesidad, enciende una luz, en la oscuridad. Luz para reconocer quien es el origen de toda luz. Enciende una luz, y déjala brillar. La luz. La luz de Jesús, que brilla en todo lugar. Dejar que Dios sea Dios. No la puedes esconder. Dejar que Dios sea tu Dios. Luz para tus dolores. La luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes esconder. Tus dones, no la puedes callar. Tus fracasos. Ante la necesidad. Enciende una luz, y déjala brillar. Luz, que te ilumine, que te renueve. Que se encienda una luz en tu desierto. Oasis de luz en la profundidad de tu interior. Luz, que descansa, aclara, refugia, fortalece. Luz para tus personas queridas, encenden ellos luz, de tal manera que puedan brillar e iluminarte con su propio color. Luz para tu interior. Luz para tu prójimo, para el amigo, para el desconocido, para vos. Luz, deja que brille tu luz interior, en tu mirada, en tu palabra, en tu silencio. Luz, luz sobre las oscuridades que sin que quieras te conviden. Luz para ellos. Luz para ellos. Luz en vos. Luz. 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 Enciende una luz, y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. Luz. No la puedes esconder, no la puedes esconder, no la puedes callar, ante la necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Luz, para reconocer quien es el origen de toda luz. 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 Enciende tu luz. Luz, que te ilumine, que te renueve, que se encienda una luz en tu desierto, oasis de luz en la profundidad de tu interior. Luz, que descansa, aclara, refugia, fortalece, despierta. Luz para tus personas queridas, encenden ellos luz, de tal manera que puedan brillar e iluminarte con su propio color. Luz para tu prójimo, para el amigo, para el desconocido, para vos. Luz, deja que brille tu luz interior, en tu mirada, en tu palabra, en tu silencio. Luz. Luz sobre las oscuridades, que sin que quieras te conviden. Luz para ellos. Luz en vos. Regalar luz. Recibir luz. Descubrirse luz. Enciende una luz, y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes esconder, no la puedes callar, ante la necesidad, enciende una alidad. Luz para reconocer quien es el origen de toda luz. Enciende una luz, luz para despertar y ver, la luz, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. Dejar que Dios sea Dios, dejar que Dios sea tu Dios, luz para tus dolores, la luz de Jesús, tus miedos, que brilla en todo lugar. Tus sombras, no la puedes esconder, no la puedes esconder, no la puedes callar, tus fracasos. Ante la necesidad, enciende una luz, en la oscuridad. Luz que renueve, que se encienda una luz, en tu desierto, oasis de luz, en la profundidad de tu interior. Luz que descansa, aclara, refugia, fortalece, despierta. Luz para tus personas queridas, encenden ellos luz, de tal manera que puedan brillar e iluminarte con su propio color. Luz para tu prójimo, para el amigo, para el desconocido, para vos. Deja que brille tu luz interior, en tu mirada, en tu palabra, en tu silencio. Luz sobre las oscuridades, que sin que quieras te conviden. Luz para ellos, luz en vos, regalar luz, recibir luz, descubrirse luz. Enciende una luz, enciende una luz, y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo el mundo. Luz para vos, deja que brille tu luz interior, en tu mirada, en tu palabra, en tu silencio. Luz sobre las oscuridades, que sin que quieras te conviden. Luz para ellos, luz en vos, regalar luz, recibir luz, descubrirse luz. Enciende una luz, y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes esconder, no la puedes callar, ante la necesidad. Enciende una luz, en la oscuridad. Luz para reconocer, luz para reconocer, quien es el origen de toda luz. Enciende una luz, enciende una luz, y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. Dejar que Dios sea Dios, dejar que Dios sea tu Dios. Luz para tus dolores, luz para tus dolores, tus miedos, que brilla en todo lugar. Tus sombras, no la puedes esconder, tus dones, no la puedes callar, tus fracasos. Ante la necesidad, enciende una luz, en la oscuridad. Que se encienda una luz, en tu desierto. Oasis de luz, en la profundidad de tu interior. Luz que descansa, aclara, refugia, fortalece. Despierta. Luz para tus personas queridas. Luz para tus personas queridas. ese